Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo por cuarta línea Zeffirelli a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Daferri Blue. En el tercer puesto Le Carrousel. En el cuarto lugar King of Finance. Luego se viene ubicando Tio Lalo, Harpinis, Muradali y Sly. Así recorren los primeros 300 metros ha dominado Daferri Blue. Va sacando un cuerpo de ventaja segundo Zeffirelli. Tercero King of Finance, cuarto Tio Lalo, quinto acercándose abierto Islay. Luego han dejado a Muradali, Harpinis. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros Daferri Blue quedó en la punta. Va sacando un cuerpo de ventaja segundo Zeffirelli. En el tercer puesto va quedando abierto Islay. En los últimos 200 metros Zeffirelli por el centro entra a dominar. Le cae por fuera Islay tercero Daferri Blue. En los últimos 80 Zeffirelli en la punta. Zeffirelli mantiene un cuerpo de ventaja segundo Islay. Zeffirelli primero y llegaron. Segundo Islay. El tercer lugar para King of Finance. Luego Muradali. A continuación Daferri Blue, Tio Lalo, Harpinis. En el último lugar Le Carrousel. Gana la séptima del programa. El número 4 Zeffirelli. Con la monta del jinete Uber Boca Negra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!